Un estudio del Instituto de Botánica del Nordeste, UNECONICET, identificó en países de Centroamérica y Sudamérica, el riesgo para la conservación del género variante, que comprende 56 especies de plantas herbáceas, con 41% de especies en situación de amenazadas exponen la necesidad de preservar los ambientes de pastizales, que es el hábitat principal de este grupo de plantas. El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la jubilación mínima tiene una recuperación de 125% de marzo a marzo, al anunciar el primer aumento del 2023 por movilidad y refuerzo para jubilaciones y pensiones. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Luis Manzur, confirmó que a partir de la próxima semana retomará su cargo como gobernador de Tucumán, lugar que ocupa en forma interina el vicegobernador Osvaldo Jaldo. La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcol, y los titulares de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, y de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, presentaron la simplificación del trámite de exención del pago de peajes para personas con discapacidad, que ahora será online y a través de la aplicación Mi Argentina. El ministro de Defensa Jorge Tayana, visitó el Batallón de Arsenales 603 ubicado en el Gran Rosario, donde inauguró la planta de recuperación y modernización de vehículos, San Lorenzo, y destacó la importancia de la producción nacional. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.